con la nueva estrategia de defensa que ha ensayado esta semana desde los Estados Unidos Alejandro Toledo, un blog en el que se presenta en verdad una historia virtual de todo lo ocurrido, plagada de distorsiones, omisiones y evidentemente dirigida a ciudadanos y políticos estadounidenses que por el poco acceso a la información menuda podrían ser sorprendidos y o incautamente solidarizarse con Alejandro Toledo. Bueno, queda claro que cruzado de brazos no está y vamos que cuenta con recursos millonarios para abogados y asesores. Karina Novoa y Eduardo Cobos con el reportaje. Nuevamente el expresidente Alejandro Toledo, una burla más para todos los peruanos, haciendo lo que mejor sabe. Mentira tras mentira, en una nueva estrategia de grotesco engaño. La defensa de Alejandro Toledo estrena nuevo blog en internet para torcer la verdad a su antojo. El objetivo es engañar al ciudadano estadounidense. En las entrevistas con los fiscales, Marcelo Odebrecht habría implicado a Keiko Fujimori como receptora de los pagos de Odebrecht, pero no a Toledo. Se le presenta como un perseguido político y no como lo que es, un prófugo de la justicia peruana. Un expresidente que no regresa al país para responder las sólidas imputaciones fiscales. Alejandro Toledo está acusado de haberse vendido a Odebrecht por 20 millones de dólares y de ocultar el dinero ilícito a través de Coteva. Todo cuadra, pero en este blog se teje una historia irreal en la que Toledo es la víctima. ¿Han respaldado con testigos confiables las acusaciones contra Toledo sobre los pagos de Odebrecht? No, la campaña peruana contra Toledo tiene motivaciones políticas dirigidas por sus adversarios Fujimori y García. En consecuencia, ningún testigo contra Toledo es confiable. Los hechos narrados en inglés son inexactos, plagados de información falaz para crear este argumento. Se sostiene que Keiko Fujimori y Alan García han logrado que lo persigan sin tregua, por venganza. La tesis de la persecución política es una tesis ofensiva para la justicia del país, porque estás diciendo que el gobierno, el poder judicial, el ministerio público se deben a las vendetas políticas de la señora Fujimori y el señor García y son unos peleles y hacen lo que estos políticos les mandan. Este sitio en Internet ha sido creado por dos de sus defensores, Richard Douglas y Roger Noriega, quienes se presentan como consejeros del doctor Alejandro Toledo en Washington, D.C. en el asunto de la extradición. El fiscal de la nación peruana mantiene una campaña global de desacreditación contra Toledo en un esfuerzo por obstaculizar su capacidad de viajar y ganarse la vida. Así reaparece el inagotable Toledo. La última vez que lo vimos también en lo mismo fue en mayo. Ese día afirmó que estaba en las Naciones Unidas como invitado. En realidad no era la ONU, sino un hotel a una cuadra. Un mensaje para Perú. Desde las Naciones Unidas, en donde se cuaja el destino del mundo mirando al futuro, les envío a todos los peruanos un saludo muy cariñoso. Tan falso como parte de la información de este blog para evitar su extradición. Todos los detalles de las mentiras de su defensa contrastada con la verdad, de los hechos. Con documentos, declaraciones y delaciones que revelan esta sombría estrategia. Aquí, en Panorama. ¿Alejandro Toledo es un fugitivo de la justicia peruana? No. 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 Soy un indio gitano que trata por el mundo. Nadie es profeta en su propia tierra. Soy el primer indígena. He sido elegido presidente de 500 años en Sudamérica. Nadie es profeta en su propia tierra. Aquí me premian. Allá, los políticos hacen política. Ese día mintió con descaro y ahora también. Lo hace en inglés, para el público estadounidense. Ese que no necesariamente conoce al detalle los procesos penales en contra de Toledo. Sus defensores, que son un par de abogados con vínculos con los republicanos, y esto es interesante porque como estamos, era Trump, a tono con la era Trump, entonces se busca dos defensores conservadores, republicanos. El periodista Fernando Vivas descubrió este blog, que sería parte del lobby armado y pagado por Toledo, para influenciar en los fiscales y jueces norteamericanos. Los mismos, que definirán finalmente si ordenan o no el regreso al Perú de este expresidente con dos órdenes de captura a cuestas. Que se está moviendo, que tiene recursos financieros para ello, y que moverse no es solo pagar abogados. Moverse también es armar un lobby, llegar a la opinión pública. Estas son las mentiras y medias verdades de la defensa de Toledo vía web. ¿Cuáles son las razones detrás de la persecución judicial y política contra Toledo? Venganza. Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, dos enemigos políticos de Toledo, son los poderosos mecenas de muchos jueces y fiscales peruanos. Mentira. La justicia peruana lo requiere por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. No por el supuesto odio de sus ex contendores políticos. En los últimos tiempos, ¿qué real peligro en términos de rebeldad electoral representa Alejandro Toledo? ¿Para qué Keiko Fujimori y Palangarcía o para cualquiera? Ninguno, ¿no? Es el centro de la distorsionada defensa de Toledo, adelantada indiscretamente por Elian Card, prófuga de la justicia. La persecución proviene de los fugiapristas del Perú. Malogrado, la reputación de los profesionales, porque los fugiapristas quieren tomar el poder en cuatro años. Eso Estados Unidos no lo aceptan. Quieren pruebas. En esos días de mayo, la estrategia no podía ser aún revelada. La incontinencia verbal de la esposa fue aplacada entonces, pero hoy se explica extensamente. Desde febrero, el gobierno peruano ha ejecutado una furiosa campaña política internacional para dañar a Alejandro Toledo debido a su oposición a Alberto Fujimori y a los esfuerzos que desplegó para mantener a la hija de Fujimori, Keiko, fuera de la presidencia peruana y por su identidad quechua. Soy un indio gitano que trata por el mundo. Evita prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique. Mientras que en el Perú se busca traerlo, en Estados Unidos los hechos se narran a medias para confundir. En el blog esto se advierte claramente. Se pasa de la supuesta venganza al escándalo Odebrecht. De acuerdo con su guión, la justicia peruana pretende extraditar a Toledo para salvar a los todopoderosos Keiko Fujimori y Alan García con la participación estelar de Jorge Barata. En el blog de Toledo omiten convenientemente que a este presidente sí lo mencionaron, pero no por supuestos aportes de campaña, todavía sin confirmar como a Fujimori y a García, sino por una coima confirmada de Odebrecht de 20 millones de dólares. Cuando Odebrecht firma el acuerdo de colaboración con los Estados Unidos, se describe con pelos y señales toda la ruta del soborno para Toledo. En este momento la fiscalía puede afirmar que tiene identificadas nueve millones de dólares producto de los pagos ilícitos. Sin embargo, en su historia virtual, la versión de Barata es sólo válida para otros actores. Cuando Marcelo implicó a Alan García y a Keiko Fujimori, Jorge Barata suspendió la cooperación con los fiscales peruanos. Los fiscales luego pasaron al caso Ecoteba como el vehículo para atacar a Toledo. Mentira. El caso Ecoteba fue revelado por Panorama hace cuatro años. Desde entonces, Toledo y Carp han sido investigados por la justicia. Es más, se espera otro cuadernillo de extradición por este caso para cerrar el círculo de corrupción. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Ahí no queda todo. Hay más. Existen dos órdenes de prisión preventiva en su contra. Un proceso de extradición en marcha. Su rostro apareció en los más buscados. Pero se asegura que Toledo no es fugitivo. ¿Alejandro Toledo es un fugitivo de la justicia peruana? No. La última salida del expresidente peruano Alejandro Toledo desde el Perú fue perfectamente legal. Ingresó a los Estados Unidos legalmente y no ha sido formalmente acusado de ningún delito en ningún país. En enero de este año, Alejandro Toledo salió del país luego de los rumores sobre su detención. En febrero, se dictó orden de prisión en su contra. Desde ese día, es profe de la justicia peruana. Si termino de... ¿Qué usan? ¿Qué termino de usar en el Perú de fugitivo? Es absolutamente humillante y falso. Entonces, ¿por qué el gobierno peruano solicitó una alerta roja de Interpol contra él? El gobierno peruano obtuvo un aviso rojo de Interpol contra Toledo para destruir su capacidad de ganarse la vida y desacreditarlo. Los delirantes argumentos podrían ser descartados por el televidente informado, pero podrían embaucar al público objetivo, ciudadanos y políticos estadounidenses. En la misma línea de realidad distorsionada, el blog de Toledo habla de su ex amigo Joseph Mayman y lanza hipótesis sin pruebas. ¿Alejandro Toledo recibió los pagos de Odebrecht a través del intermediario Joseph Mayman? No. Entonces, ¿por qué Mayman dice ahora que fue un intermediario entre Odebrecht y Toledo? Solo un puñado de personas sabe lo que ocurrió cuando un fiscal peruano visitó en secreto a Mayman en Israel en agosto. ¿Eso significa que los fiscales peruanos forzaron a Mayman a cambiar su declaración sobre Toledo? Solo Mayman y los fiscales pueden responder esta pregunta, pero cuando las autoridades peruanas perdieron efectivamente a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, como testigos contra Toledo, claramente atacaron a Mayman. Lo que no dice el blog es que la orden de captura contra Mayman se generó por el caso Ecoteba y no por Odebrecht. En el acuerdo que este empresario israelí firmó con la fiscalía para acogerse a la colaboración eficaz, Mayman ofreció información y pruebas sobre el destino de los 20 millones de dólares entregados por Odebrecht a Toledo, mediante sus empresas oficinas. Ahora se sabe que apenas se dictó prisión preventiva contra Toledo, Mayman decidió hablar. En enero de 2014, el entonces exfiscal de la Nación, José Antonio Peláez, cerró formalmente una investigación exhaustiva de las finanzas de Alejandro Toledo y concluyó que no había desbalance patrimonial. Concluyó la investigación de desbalance patrimonial, pero continuó el caso por lavado de activos. Otra media verdad. Esta fiscalía ha resuelto, al no existir pruebas y al no existir desbalance patrimonial, que no existe delito de enriquecimiento ilícito por parte del señor Alejandro Toledo y su esposa Elian Carpe de Toledo. Respecto del pago de las hipotecas en la urbanización Camacho, en el distrito de Surco, así como en Punta Sal, en Tumbes, se ha establecido que estos fueron pagados por la empresa Ecoteva y ese tema viene siendo materia de investigación a cargo de la 48ª Fiscalía Provincial Penal de Lima. Me pregunto, ¿es posible un lavador de activos que no tenga ganancias? Lo que hemos hecho nosotros es indagar, averiguar, investigar respecto de los ingresos del expresidente de la República y de sus egresos. Lo otro ya se establecerá en la investigación que se viene llevando a cabo por lavado de activos. La Procuraduría señaló que la investigación sobre desbalance patrimonial fue deficiente y no hubo interés de profundizar en los posibles testaferros. Puede ser la mentalidad a la que quieren llegar, ese prejuicio que hay en parte del público estadounidense, ese mito del país bárbaro que criminaliza la pequeña travesura liberal de un gringo, en este caso sería nuestro presidente Toledo, creo que está detrás de eso, en estos países bárbaros. Estos países no procesan, persiguen por razones de vendeta, por razones de venganza, no es justicia, es venganza. Richard Douglas y Roger Noriega, los creadores de este blog, son dos abogados peso pesado, contratados por Toledo para el tema de la extradición, especialistas en lobby judicial y político. Han trabajado en el gobierno y manejan inmejorables relaciones en la cúpula del poder estadounidense. Noriega es diplomático y fue secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental durante el gobierno de George Bush, mientras que Douglas es uno de los hombres fuertes del partido republicano. Trabajó en el Pentágono y el Departamento de Justicia. Saben moverse y han optado por el único camino que queda cuando no hay argumentos. Es una parte que en realidad da risa, ¿no? El blog cuando dice, más allá del caso judicial este, Alejandro Toledo es un amigo de los Estados Unidos, dice, ¿no? Con un argumento, pues ya, finalmente no me extraditen porque yo los quiero, ¿no? Esta es la historia completa, sin mutilaciones antojadizas y atrevidas mentiras de un expresidente fugado, perseguido por corrupción e incapaz de responder y dar la cara aquí en el Perú. Desde su cómodo escondite sigue en lo mismo de siempre, la victimización cuando se trata de un proceso absolutamente penal. Toledo busca solo que se mire, que se apunte a los rivales políticos. Dicho sea de paso, obviamente todos tienen que ser investigados porque el modus operandi del cártel de las constructoras brasileras, pues, nos obliga a ser recelosos con todos. Pero él, él se presenta inocentísimo. Un lobby en los Estados Unidos es un tema obscenamente caro. No estamos hablando de 100 mil ni de medio millón de dólares, sino cifras realmente millonarias que hasta ahora no entendemos cómo se las arregla para poder pagar eso. Otro hecho es que el Excel está clarísimo y que nos lo vuelve a demostrar es que es un experto en tratar, pues, de seducir incautos, ¿no?, que terminen de una u otra manera apoyándolo. Por ahí se ha encontrado, pues, ya alguien que incluso en esas circunstancias puede estar siéndola de mecenas para este tipo de campañas, aunque, por supuesto, muchos pensamos más que podrían ser fondos propios. En fin, vamos ahora sí a una brevísima pausa.